Hola, chicos. Así que hoy te mostraré cómo eliminar sitios web específicos del historial de Safari en tu iPhone. Y para hacer esto, todo lo que tienes que hacer es ir a tu configuración. Entonces querrás desplazarte hacia abajo hasta que veas Safari. Así que ve a Safari. Ahora, aquí en Safari, te desplazarás hacia abajo hasta la parte inferior de la página y harás clic en Avanzado. Además, puede borrar el historial y los datos del sitio web aquí mismo. Pero si desea eliminar sitios web específicos, debe ir a Avanzado. Y después de eso, en la parte superior, puede ver los datos del sitio web. Vas a hacer clic en eso. Y ahora va a cargar todos los sitios web en los que has estado y eliminarlos. Puede eliminar todos los datos del sitio web o simplemente, por ejemplo, elegir este. Y desea deslizarlo hacia la izquierda y verá el botón Eliminar aquí. Así que haz clic en eso y eso es todo. Así es como eliminas los datos del sitio web de tu historial de Safari. Y sí, chicos, si este vídeo fue útil, por favor dejen un me gusta, suscríbanse a este canal. Y nos vemos la próxima. Adós.